305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Miren, ahí tiene, por cierto, la revista Gerencia para Todos. Pueden verla a través de nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter gratuitamente. Esta revista tiene artículos gerenciales resumidos y muchísima información de lectura rápida. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, desarrollo humano, coaching. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Por eso hoy vamos a hablar sobre liderazgo político y transiciones hacia la democracia exitosos. Por eso vamos a conversar hoy con el doctor Gustavo Velázquez. Gustavo Velázquez, ¿está con nosotros? ¿Cómo está, doctor Velázquez? Bienvenido a Gerencia para Todos. Buenas, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación, Rafael. Sí, queremos presentar al doctor Gustavo Luis Velázquez Betancourt, quien es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, con maestría en Administración Pública de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard. Es egresado del Programa Avanzado de Gerencia de Elieza y es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello. En el sector público fue consultor jurídico de la Presidencia de la República, viceministro de Relaciones Interiores y diputado del Congreso Nacional entre los años 1993 y 1998. Y se ha desempeñado como consultor en organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y la ONU. Fue miembro del equipo negociador de la Mesa de la Unidad en las negociaciones de Santo Domingo en 2017 y 2018, también por su experiencia exitosa. Es presidente de Cambridge International Consulting, firma especializada en procesos de negociación e influencia estratégica, habiendo organizado en los últimos 15 años más de 20 programas de negociación, persuasión y liderazgo en la Universidad de Harvard con importantes expertos en la materia. De esto doy fe porque he participado en dos de esos seminarios en la Universidad de Harvard con el doctor Velázquez. Y debemos decir que Gustavo Velázquez es hijo del presidente Ramón J. Velázquez, un historiador venezolano de primer orden, que tuvo bajo su responsabilidad el doctor Ramón J. Velázquez de conducir a Venezuela en un momento muy difícil, cuando Carlos Andrés Pérez había sido destituido, creo que ese es el término, de la presidencia de Venezuela. Y el doctor Velázquez tuvo que conducir al país hacia un proceso de nuevas elecciones y este proceso fue muy exitoso y Gustavo Velázquez estuvo muy de cerca como viceministro y consultor jurídico. Yo quisiera comenzar por ahí, cuál es la visión que tienes como experto en negociación y experto manejando crisis, que después vamos a ver en el video, pero queremos adelantar un poco con esta parte, doctor Velázquez. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, Rafael. La verdad es que fue un periodo de nuestra historia muy interesante, porque de alguna manera allí entraron, como bien lo estabas planteando tú, entraron en conflicto, vamos a decir, las maneras de pensar de cómo conducir a Venezuela y de cómo manejarnos en democracia. Bueno, es de todo sabido que justamente en el año 92 hubo dos intentos de golpe de Estado militar y lo otro es que también fueron unos años, vamos a decir, de duro ataque al sistema democrático, porque en Venezuela pienso yo que confundimos el desempeño de los gobiernos con el sistema democrático, ¿no? El que haya malos gobiernos no necesariamente tienen que demeritar del sistema democrático y, bueno, eso se hizo, se empeñaron distintos factores de la sociedad en atacar a la democracia y empezar, pues, a promover o a ocupar las salidas de fuerza, las salidas militares, ¿no? Entonces, bueno, ese conflicto que hubo allí llevó precisamente a un enjuiciamiento del presidente Pérez y a su destitución, este, por cuando uno analiza el caso, este, allí jurídicamente hablando, pues, en nada estaba involucrado el presidente Pérez para que fuera objeto de esa destitución, bueno, vamos a decir que fue la presión de muchas cosas, de la opinión pública, de factores políticos, de factores militares que llevaron a esa destitución y a poner al país, en ese momento, en una situación realmente crítica, porque las fuerzas democráticas estaban debilitadas por un ataque inclemente de muchísimos opinadores y medios de comunicación, la situación económica, por más que se había empezado a recuperar el país, aún dentro de los golpes, porque hubo ciertas transformaciones del modelo económico y el país había comenzado a dar muestras de recuperación, bueno, lo que se hizo fue atacar toda esta situación al punto que se destituyó al presidente de la república por primera vez en la vida de nuestra historia democrática. Vamos a ver a continuación un video para ver la secuencia y también ver cómo se construyó el liderazgo de Ramón J. Velázquez desde sus comienzos en la política y que vamos a irlo comentando, Gustavo, a medida que va transcurriendo. Adelante el video, por favor, director. Yo estoy en el año 16, porque en el año 1903, con la batalla de Ciudad Bolívar, terminó un periodo de guerra civil que había empezado en 1812. la independencia, con la guerra federal, con la revolución reivindicadora, la revolución legalista, la revolución restauradora y la revolución libertadora. Es decir, durante un siglo el venezolano había vivido en los campamentos. Eso que dice él allí, que el signo del siglo XX es la paz política, porque es que pasamos todo el siglo XIX y principios del siglo XX en guerra. Nosotros no lo entendemos porque afortunadamente no lo hemos vivido, pero las familias se perdían porque se llevaban a los hijos para la guerra, el caudillo que pasaba desde la época de la independencia. Si no eran los realistas, eran los patriotas. Luego, durante la guerra federal, luego durante las muchas revoluciones que se hicieron contra los gobiernos del siglo XIX. Y a principios del siglo XX hubo una gran guerra, que fue la revolución libertadora, que los venezolanos o los agarraban a la muerte en el campo de batalla, o el paludismo, o la disentería, o el hambre. Y efectivamente Ramón J. Velázquez vio todo eso, y también ahí entiendo que aprendió mucho de cómo funciona el país. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Porque era como un puente, pues podíamos acercar. Ahí está el caso de López Contreras, que sucedió a Juan Vicente Gómez, luego de la muerte de Gómez. Claro, que tuvo mucho mérito López Contreras, porque López Contreras también tenía la opción de haber seguido siendo un dictador al estilo de Juan Vicente Gómez. Y más bien abrió las puertas del país, mantuvo el régimen gómezista, no podemos decir que permitió las elecciones libres, bueno, tal vez era muy complicado para él, pero sin embargo abrió el país al cambio, a la transformación, pero manteniendo siempre esa norma de que los militares son los que mandan, los andinos son los que mandan, y bueno, y contra eso insurgía toda una nueva generación que quería una transformación social, política y económica. Para paz testigo de toda esa transformación. Ahí vamos a ver las elecciones que ocurrieron entonces en el Congreso, ¿no? Y ahí fue elegido Medina. Ciudadano Presidente, el resultado de la elección ha sido el Silla. General Isaias Medina A, 120 votos. Don Rómulo Gallego, 13 votos. El elegido por el Congreso es Isaias Medina Angarita. Yo era reportero de Últimas Noticias. Lo conocí. Era una persona amable, inteligente, culta, de una excelente conversación. Me distinguió diciéndome siempre la señorita Regina, tu madre antes de casarte, nos enseñó a un grupo de cinco niñitos las letras, entre ellos estaba yo. Yo era reportero. Exactamente, que también avanzó en esa apertura, ¿no? Sin embargo, ellos, en un grupo, eran los que dirigían o los que decidían quién iba a gobernar a los venezolanos. Mi padre, como periodista, le tocó entrevistar a Medina. El 18 de octubre me llaman del periódico al mediodía y me dicen hay tiros en los cuarteles. Era un hecho trascendental porque desde 1928 no había alzamiento en los cuarteles. me vine y me dirigían a Miraflores porque me dijeron que están peleando en el cuartel de San Carlos y en Miraflores. Cuando llegué a la esquina de Bolero, un teniente que después llegó a Coronel Olivero me dijo no siga porque si llega a la esquina de Miraflores lo detienen. Le pregunto yo ¿por qué? Me dice el teniente porque estamos alzados. El 19 de octubre de 1945 se dividió el movimiento llamado Revolución de Octubre que derrocó al presidente Medina porque quienes van a ser las figuras más importantes en las décadas siguientes Rómulo Betancourt y Marcos Pérez Jiménez esa noche del 19 se separan. Pérez Jiménez alegando que no podía formar parte de la Junta porque estuvo preso mientras la batalla de un día se desarrollaba se atrincheró en el Estado Mayor en compañía de Julio César Barca. Interesante el tema del 18 de octubre marcó también a Venezuela y estaba muy de cerca ahí tu padre porque tu padre fue secretario del candidato del partido de Medina del doctor Escalante Mediogénes Escalante así es entonces él vivió él vivió de cerca cómo cómo se derrumbaba ese régimen bien porque el candidato que tenían perdió sus facultades mentales e inclusive días más tardes cuando se produjo el el golpe del 18 de octubre Exactamente no lo interesante lo interesante aquí Gustavo es que tu padre tuvo un conocimiento muy 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 de cerca de todos estos procesos y también muy cercano a Rómulo Betancur porque le tocó dar también responsabilidades a tu padre muy cercanas a las actividades de Rómulo Betancur después de de ese golpe a Medina vinieron las elecciones con en las que salió electo el doctor Rómulo Gallegos Rómulo Gallegos que después fue derrocado por una junta militar que encabezaba Pérez Jiménez y Delgado Chalbó quienes ayudaron a tumbar a Gallegos y al sistema fueron los partidos por el sectarismo implacable de acción democrática y por la ferocidad en la oposición de Jóvito Villalba y Rafael Caldera eran hermanos enemigos la prensa las manifestaciones los tumultos diarios esa es una historia de ocho meses que hay que volver a contarlo así es los mismos militares de tal manera que él tuvo oportunidad porque esto también pudiéramos llamarlo una transición sí no es decir de Medina a a Betancur de de Gallegos a a esa junta militar bueno estuvo preso cuatro años durante esos días de dictadura y después fue testigo también muy muy de cerca pues en esa transición que se dio entre el 58 y el 59 es decir de la de la junta que presidía la raza a las elecciones y luego en las elecciones trabajando al lado de Rómulo Betancur también viendo cómo se integraba un nuevo país a un nuevo modelo de vida que era el sistema democrático los venezolanos no sabíamos lo que era eso cuando en enero del 58 empiezan las crisis militares y se empieza a desguadernar el perejime mismo se reúnen en Nueva York Betancur en Villalba y Caldera no podemos seguir en este juego donde está el destino de Venezuela si las ideadas son la democracia con diferencia si los programas más o menos coinciden y se lo enemigo es el militarismo autocrático de siempre porque estamos desunidos esa fue la base del pacto de los dos hijos y entonces a Betancur le toca aplicar ese acuerdo cuando cuando él me llama fines de diciembre del 58 para ofrecerme la secretaria general de la presidencia me dice lo siguiente el periodo de ensayo de la democracia terminó vamos a hacer un gobierno yo tengo 20 años en el exilio 8 con Juan Vicente 2 2 con López Contreras 10 con Pere Jimena el Calvo Villalba los mismos pero 8 años con un par de grillos en los tobillos en el castillo pero 20 años Raúl León y también no ya el exilio terminó vamos a gobernar pero hay que gobernar con todo nuestro error fue el sectarismo de esos 3 años Venezuela no permite que un grupo gobierne solo usted que va a hacer al senado usted tiene un sector de amistades que no son mis amigos converse con ellos porque tenemos que hacer una empresa nacional de entendimiento no habíamos habíamos logrado votar en un momento dado pero sin embargo acostumbrarse a la vida democrática fue un aprendizaje que se fue dando en esos momentos donde a apenas un año de gobierno de Betancur comenzó la guerrilla castrocomunista ¿verdad? Así es y bueno era enfrentar nuevamente ese empeño de muchos venezolanos en ser gobernados por militares ¿no? o de los militares de ser quienes dirijan la el futuro de los venezolanos como si fueran una casta especial que donde ellos nada más entenderían cómo es que se gobierna un país y por cierto esa democracia también amenazada por el comunismo y por Fidel Castro que estaba muy cerca de todas esas inclusive invasiones a Venezuela en los años 60 y para las cuales Fidel Castro mandaba armamento y militares entre ellos al general Ochoa que era capitán que después de su epopeya de Etiopía o la fusila lo que hubo fue guerra que Betancur nos atacó no, no, no no hubo guerra a principios de los años 60 así es ¿no? hubo hubo bueno hubo sí por parte de Fidel Castro eso pues prácticamente financió una una invasión de guerrilla aquí y financió la guerra interna en Venezuela y fueron momentos muy duros ¿no? de debate no solamente de guerra armada en los campos venezolanos sino también de debate ideológico porque en ese momento con el furor que creó Fidel Castro pues había mucha gente entusiasmada con esas ideas románticas que al final no tuvieron nada de romántica sino absolutamente de un profundo y cruento totalitarismo de tal manera que eso contribuyó mucho al aprendizaje democrático del venezolano ese debate ideológico sobre lo que representan las ideas que promovieron Acción Democrática y el partido COPEI que son ideas cuyo contenido social es determinante pero en un respeto a la ley a la libertad a promover las libertades políticas y ciudadanas yo aquí quiero también hacer énfasis sobre todo para los jóvenes en este momento estamos no sé si decirlo en medio de una transición no logro determinar exactamente como denominarlo pero lo que sí es cierto es que cuando se eligió a Ramón J. Velázquez para realizar esa transición se hizo también por un tema de liderazgo de autoritas de conocimiento que llevó a que fuera Ramón J. Velázquez quien pudiera conducir esa transición con éxito vamos a continuar viendo el video para recoger un poquito el tema histórico la idea de que una de las vías podía ser la renuncia al presidente y se ha dicho que es inconstitucional no es inconstitucional porque toda persona puede renunciar a cualquier cargo en ninguna forma cederé al cumplimiento de mis deberes constitucionales procederé a entregarle el cargo al presidente del congreso con el fin de que el parlamento proceda a designar a la brevedad posible a quien ha de encargarse de la presidenta mientras se decide el juicio contra el presidente de la república no se me perdonan que haya sido dos veces presidente por aclamación popular no me perdonan que sea parte consustancial de la historia venezolana de este medio siglo no me perdonan que haya enfrentado todos los abatales para salir victorioso de ellos no se me perdona ni mis errores ni mis aciertos en la medida en que él vea esto como un problema personal se va a equivocar hubo mucha controversia fíjense en el caso del fiscal el país contempló estupefacto como se ejercieron sobre los magistrados del alto tribunal las más desembozadas presiones o quise envolverme en debates públicos mientras la corte decidiera nadie podrá decir que yo presioné a la corte en cambio yo si puedo decir que las últimas actuaciones del presidente de la república por televisión todo el país lo ha presenciado constituyen insólitas presiones sobre sobre la corte y sobre la opinión pública nacional e internacional lucharé hasta la entrega de mi vida porque realmente fue un ambiente hostil se oponía a cualquier tipo de presión si por eso es interesante examinar vamos a escuchar claro era un momento de crisis de pugna entre líderes yo he oído más bien otra versión que se preparan una serie de venganzas de atentados de amenazas de todo tipo aparte de la campaña sucia a la que estamos habituados por parte de amigos y de defensores que supuestamente defienden la democracia y las disputas continuaron para ver quién quedaba de presidente Gustavo vamos a ver la idea absurda de que él puede llenar todo el tiempo de la vacante y hasta unos 90 días que por una interpretación muy retorcida del texto constitucional han salido a relucir yo debo así es ya en ese momento creo que el presidente Caldera ya era candidato presidencial por por convergencia y claro y había una pugna sobre cuánto tiempo debería estar el entonces presidente del del congreso nacional Octavio Lepage como presidente encargado esa era la figura una gran responsabilidad yo no creo que deberíamos esperar los 30 días que nos concede la constitución doctor Caldera pudo haber hecho su intervención sin agredirme sin mencionarme ni agredirme esto lo colocamos señores televidentes para que vean cuál era el ambiente pugnás en ese momento en Venezuela y que si para para la Venezuela de ese momento esto que estamos viendo que lo vemos como un debate de mucha altura era una gran crisis nacional no eso eso no se vea visto nunca que se movilizaran un sector importante las fuerzas políticas para destituir al presidente bueno algunos pensaban que que eso no traería mayores consecuencias gracias a Dios la institucionalidad era era fuerte en ese momento y funcionaron las instituciones porque esa crisis a lo que perfectamente podía haber llevado es a a la caída del del sistema democrático de la república porque el la 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 el ambiente social y militar en ese momento ya como como decía algunos le habían quitado la tapa a la a la a la olla del infierno se habían soltado los demonios del militarismo y había pues muchos sectores entusiasmados con eso buscando desestabilizar el sistema democrático para bueno caer en el en el precipicio de de un régimen militar y entiendan que lo que hacía falta era orden que lo que hacía falta era una cachucha ahora cómo entró Ramón J. Velázquez entonces para resolver esta crisis y cumplir con una evolución eficaz hasta las próximas elecciones si bueno te cuento que el primero no quería de ninguna manera yo soy testigo de eso de muchos episodios en el que cuando primero se lo plantearon él dijo que no que buscaran a nombres de personas de venezolanos muy valiosos y mencionó al curro a Guerrevere que era presidente de la electricidad de Caracas en ese momento a Gustavo Rosen que era presidente de de PDVSA y creo que nombró a a otros más porque él decía que en el país debería haber relevo y que la situación del país requería de de gente nueva con nuevas herramientas sin embargo el problema realmente era político y en el único en el que se conseguían todos los sectores nacionales desde los militares hasta los curas desde los sectores empresariales y los sectores políticos los sectores intelectuales pues era alrededor de la figura de Ramón J. Velázquez ¿por qué? porque primero él fue independiente él siempre estuvo muy cerca de Acción Democrática pero fue un hombre independiente ¿por qué? para cuidar su independencia su honestidad personal porque medité mucho la respuesta me sentía capaz para hacerlo tenía una larga experiencia de la vida venezolana de la vida política y pensé que podía prestar un servicio en momentos tan trascendental en que los partidos políticos se estaban viniendo abajo acepté por esa razón no busqué esta dignidad pensé mucho antes de aceptar este reto histórico pero ante la gravedad del momento que vive el país no rehúí el encargo prefiero que se me juzgue más por mis obras que por mis promesas por cierto rodeado rodeado y dominando todo el ambiente militar como vemos en esas fotografías así es él como conocedor de la historia sabía justamente lo que lo que significa la tentación del poder para los militares entonces bueno él tuvo situaciones bien complicadas en 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 su periodo hubo una conspiración militar para derrocarlo y y bueno la supo manejar como lo hacen este vamos a decir los que se ocupan del bien público y les dije una cosa como Venezuela es un circo viejo ustedes han buscado un viejo maromero para que camine por la cuerda floja pero se han combinado Pedro y José para quitarme el telón de protección pero no me voy a matar y no me maté con con mucha altura con mucha templanza con mucha firmeza con y logró conjurar esta conspiración militar que había en contra de no en contra de su gobierno en contra de la democracia ¿verdad? y bueno lograron detener esa conjura militar que estaba montada y cumplió con su misión que fue que se salvara el régimen democrático la república que hubiera elecciones transparentes y que todos las reconocieran que no quedara duda de eso y él como jefe de estado esa era su principal responsabilidad pero bueno eso fue producto precisamente de una trayectoria donde unió puentes entre los diferentes sectores de los venezolanos a lo largo de su vida cuando trabajó con el presidente de Tancur trabajó en eso como un estadista uniendo gente de todos los sectores la satisfacción que me embarga la siento como simple ciudadano el mismo que volveré a ser dentro de pocos días y el mismo que traté de no dejar de ser durante estos meses entrego tranquilo el mandato en mis manos no se perdió la república y logró la transición con éxito se lograron las elecciones y consideramos todos los venezolanos que es un modelo exitoso de transición del que tenemos mucho que aprender por eso hoy conversamos contigo vamos a continuar haciendo programas sobre este tema y con el doctor Gustavo Velázquez queremos agradecerle doctor Velázquez su amabilidad en conversar sobre estos temas que son de interés nacional e internacional y constituyen como decimos un modelo exitoso que si es posible en Venezuela muchísimas gracias doctor Velázquez muchísimas gracias Rafael muy agradecido por la invitación y a ustedes amigos muchísimas gracias gracias por sintonizar gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento economía y liderazgo y como siempre decimos obra como la naturaleza a lo necesario y hazlo bien AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica investigaciones de mercado coaching desarrollo humano en AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja porque la gerencia es accesible a todos visita gerenciaparatodos.com síguenos en twitter arroba gerenciatodos e instagram arroba gerenciaparatodos 305 media tv media tv que habla como tú